amante de one piece de zoro de gatos pues quédate a ver el vídeo porque seguro que te va a gustar muy buena gente qué tal hoy es traigo un vídeo me repito siempre pero me encanta no puedo juntar más cosas que me gusten en un solo vídeo de verdad en un dibujo guano que ya de por sí me gusta la estética muchísimo guano de one piece zoro que me encanta también es más tengo sus pendientes y los gatetes es que que puede salir mal de esto nada es que es maravilloso todo así que bueno estáis viendo ya prácticamente el boceto y es que repasando un poquito y viendo pinterest porque yo me utilizo mucho pinterest para las referencias y todo demás empecé a buscar un poquito referencias de fotos reales porque uso mucho fotos reales de rollo samurai qué pasó en principio yo no tenía idea de hacer ningún dibujo de zoro por lo menos ahora mismo pero me topé con una referencia de un señor con un gatete que yo dije pero esto que maravilla espérate un segundo que mire más cosas de estas vosotros sabéis si usáis pinterest sabéis que cuando tú mira una foto te salen un montón de referencias o de imágenes abajo como relacionadas y empecé a ver un gato por todos lados un gato y samurai y dije perdóname yo tengo que hacer esto es que me vino directamente a hacer a zoro con catetes en plan el el yin y el yang ahora es como muy muy serio muy no sé que está como muy centrado en lo suyo en matar en no sé qué en ponerse fuerte y los gatetes son como la cosa opuesta muy mono muy muy todo muy muy precioso así que quería juntar esas dos cosas como escenas tirando a graciosa de juntar como esas dos esas dos ideas así que bueno salió salió esto las tres imágenes son si diría que si las tres son directamente las referencias que yo vi en fotos o sea estas fotos existen no de zoro obviamente sino de un señor que tiene un gatete que yo lo amo mucho no sé ni quién es pero señor te amo mucho y y pues yo lo cambié y le puse la cara de zoro básicamente y me gusta es que estoy enamorada de este dibujo vale luego veréis ya lo habréis visto en la miniatura y al principio cuando he puesto un trocito del acabado pero es que maravilloso no sé si si habéis visto los demás vídeos que donde hablo que digo un poquito que yo tengo una idea al principio y luego como que va escalando va escalando va escalando y cada vez me gusta más y más y más y más no suele ser así siempre pero bueno las veces que son es como que una satisfacción porque como que conecto mucho con el dibujo no sé cómo expresando no sé cómo expresarlo pero voy viendo lo que le falta lo que le sobra así si pongo demasiado demasiadas cosas o si le faltan cosas en algunos sitios y con este dibujo me ha pasado eso estoy muy feliz al principio si tenía claro que quería más o menos como la estructura si la tenía clara pero luego empecé después de acabar la parte del color y todo lo demás empecé como a decorarlo y hacerle como un fondito así un poquito más pensado porque yo no suelo hacer si ven mis dibujos tampoco suelo hacer mucho fondo que diga wow se ha tirado aquí 30 horas tampoco me tiré 30 horas en este pero como que lo pensé un poquito más al rollo diseñar lo que quede como bonito en un conjunto y oye que me gusta mucho básicamente ya lo veréis al final y bueno pues que contaros de ese dibujo pues en verdad poquito me inventé totalmente la sombra y demás y no sé iban iba poniendo los colores conforme iba me va pidiendo sinceramente tenía alguna referencia de sobre todo los dibujos que los últimos dibujos que he hecho para así como intentar hacerlo seguir como una línea y como siempre os digo tener referencias de diferentes artistas que te gusten diferentes paletas muy importante y probando sin miedo no hay que tener miedo aquí ahora mismo que estoy viendo que tengo miedo mira ahora como estoy haciendo la sombra tengo miedo me dije no medio una sombra grande y digo mega me gusta pues hasta eso no tengáis miedo de poner y de y de tapas cosas y de poner muchas sombras da igual puedes darle para atrás no pasa nada ahí estoy poniendo sombritas azules me da cuenta que me encantan las sombras azules tengo que hacer sombras azules en todos los dibujos sino no no soy no soy yo y bueno aquí estaba pensando un poquito el fondo y es que no sé realmente el nombre que tiene lo que estoy haciendo ahora mismo yo le digo como hola no sé si me inventa el nombre pero bueno es como un patrón típico de japón que usan en tela y cosas así no sé si vosotros sabéis cómo se llama me lo podríais decir en los comentarios porque me ayudaría para la próxima vez que quieran dibujarlo tener referencia y saber cómo se llama pero bueno yo hice unas cuantas a mano y luego empecé a copiar no sé qué y bueno quedó bien la verdad le quité un poquito de opacidad creo recordar y por ahora se quedó así pero ya veréis porque va a cambiar un poquito otra cosa importante me gustó un montón una y estáis viendo que estoy haciendo el catete me encanta que tenga como el moflet y yo para arriba me encanta una cosa importante y bueno digo importante pero el rollo que a mí me gusta dibujarlo simplemente para que para que veáis como como yo dibujo más o menos y es que en este tipo de dibujo que voy a hacer más así porque me encantan tipo de hacer un mismo personaje como con diferentes poses así como un mosaico raro me gusta muchísimo así que seguro que hago más y me gusta el rollito de que esté como por algunas partes sobre todo por abajo como sin acabar como con brochazo me encanta es que quien soy y quién era madre mía me encanta y bueno por último se me ocurrió ponerle el loguito de one piece pero referenciando al personaje si en algún momento tenía una idea desde hace ya mucho de hacer dibujos de todos los personajes de todos los mugiwara si en algún momento lo hago puede quedar bien que cada uno tenga como su su loguito de one piece personalizado puede quedar muy guay a ver si la eva del futuro le da por hacer dibujos de esto porque me gusta mucho estaría guay hacer de cada mugiwara rollito así y de guano encima es que me gusta mucho guano la verdad pero bueno me estoy enrollando ya y esto se va a acabar así que os dejo con los dibujos finales espero que os haya gustado muchísimo tanto como a mí estoy enamorada de este dibujo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós